¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Mmm! ¡Qué cabillo! ¡Puede valer! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ni siquiera hizo falta que Olaf se sentase sobre ti! ¡No juguéis con los vikingos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No juguéis con los vikingos! ¡No juguéis! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Misión iniciada! ¡Papide una! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ha caído un enemigo! ¡Ay madre! Las balizas se están activando ¡Tenéis que controlarlas! Las balizas se han activado ¡Controladlas! Espero que esto funcione Hola ¡Suscríbete! ¡Los buenos vikingos siempre vuelven! ¡A ti valeo! ¡Te elige un talento! Necesito un escudo más grande ¡Valeo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes rosquillas para Olaf? ¡Llévame hasta la comida! ¡Eh! Te han matado Soy Erick, rápido inmortal Yo abriré camino Necesito un escudo más grande ¿Qué necesitas? Hola ¡He vuelto, nena! ¡Espera! ¿A dónde voy? Da igual Hola, soy Ola Soy especial Erick Espero que sepas cómo llegar ¿Tienes rosquillas para ahorrar? Simpionte implantado Aliado mejorado ¿Cómo ha molado eso? Un movimiento apropiado Deberga ese héroe Espero que sepas cómo llegar ¡Fantástico! ¿Ale enemigos se le vienen encima más tergí a nosotros? Secuencias aumentadas ¡Elegio un talento! ¡Ay, no! Sujeto mejorado Mejorado Me ha terminado ¡Fantástico! ¡No me ha terminado, Samson! ¡Pulsa Start para continuar! Amenazan Perk, eliminadas. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Percibo un pico de energía. Pronto se activarán las balizas. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. Menos mal, aún no ha llegado a nuestro pie. ¿Cómo ha molado eso? ¿Cómo ha molado eso? No, 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 no puede ser, los Terks se nos están echando encima, soy demasiado listo para morir. ¡No, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señorajada! ¡A quemar la pista! Necesita un arco y fechas. ¡Vamos! Lo siento, te han eliminado Te han matado Allá vamos Ha caído un enemigo No juguéis con los vikingos Eso Llenar piedras Las balizas se están activando Sujeto, mejorado, refinado Fuente destruido Sujeto, mejorado, refinado, 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 refinado Sujeto, mejorado, refinado, 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 refinado Resultado, esperado Bien Fuerte enemigo destruido Deberíamos reclutar a estos mercenarios Tomad este campamento y refordad nuestras filas Recintos abiertos El enemigo se enfrenta más cerca vosotros ¡Fuérdate! 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 ¡Arrasad! ¡Fuérdate! 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 Un golpe excelente. Ai… ¡Fuelto al estilo! ¡Gracias! ¡Fuérdate! ¡Fuérdate! ¡Ya estamos a salvo de los Zerg! ¿Pero quién diseñó esta chapuza? Ah, fui yo. ¡Detened a ese héroe! ¡A quemar la pista! ¡Pues claro que necesitas mi ayuda! ¡Perseverancia es legendaria! ¡Igual que mi cabezonería! ¡Los buenos vikingos siempre vuelven! ¡Tengo algo! ¡Por el enjambre! ¡Igual que mi cabra! ¡Fuegor, fuego! ¡Hora de abrir la pesita! ¡Hora de abrir la pesita! ¡Hora de ver si no! ¡Los balistas se están cargando! ¡Los balistas se están cargando! ¡¿Quién necesita un arco y flecha? ¡El enemigo ha destruido un fuerte! ¿De dónde sacas esta silla? ¡Las balistas ya están operativas! ¡Corred a por ellas! ¡Elegio un talento! ¡Lo siento! ¡Me han eliminado! ¡Soy especial! ¡Hasta luego! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Ya estamos a salvo? ¿Sí? Buen trabajo. ¿De dónde sacas? Lo siento. Ya se eliminaron. Tómate un descanso. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Dónde acabaremos esta vez? 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 ¿Dónde sacas estas? ¿Dónde sacas estas? ¡Diez segundos! ¿Dónde acabaremos esta vez? 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 Esto podría no salir como pensamos. ¡Velozmente! ¿En este juego puedo atacar? ¿Tienes rosquillas para Olaf? ¡Hola! ¿Cuál es el plan? ¡Eh! ¡Sí! ¡Vale! ¡Comete miedo! ¡Cómate un descanso! ¡Vame a la vuelta! ¡Vale! 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 ¡Hora de abrir el apetito! ¡Sí! ¡Vale! ¡Fuerza el Zart para continuar! ¿Alien es por aquí? ¡Elige un talento! ¡Por las espadas de oración! ¡Tómate un descanso! ¿Qué necesitas? Tengo hambre. ¿Hola? ¿Cuántas vidas me quedan? ¿Cuántas vidas me quedan descanso? ¿Fuántas vidas? ¡Entra a cada vez que te quedan descanso! ¡Los manos y descanso! ¡Vamos a la estrellita de la tierra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Fuente destruida! ¡Tengo hambre! ¡Gracias! 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 ¡Béguame hasta la comida! ¡Destruid sus animales! Y traeremos a mi altar, antes de que lo hagan vuestros enemigos. Los nidos están llenos. Vuestros enemigos desean mi poder y les será concedido. Los nidos están llenos, equipo azul. Mi poder os será de ayuda. ¿Podréis sobrevivir? Ya lo veremos. ¡Habéis perdido un fuerte! ¡Habéis perdido un fuerte! ¡Habéis perdido un fuerte! ¡Una regua! ¡Oh! ¡Haz desbloqueado un talento! ¡Despedidos de ese fuerte! Conseguid sus gemas. Traedmelas de inmediato. Fueron de desbloqueado. ¡Señor! ¡No! ¡Entonces vamos a tener una multitud. ¡Suscríbete! ¡Lo tenemos más al respecto! ¡Suscríbete! ¡Señora y posez. ¡Señora y suena! ¡Esto es lo que salga! ¡Vamos a darle al corte! ¡Felicidades! ¡Isto es lo que nos van a hacer! ¡Mecesitas que te abranden un poco! ¡Oye, especial! ¡Mecesitas que te abranden un poco! ¡Basta! ¡El poder vuelve a ser mío! ¡Descended, ejerredes! ¡Acabad con todo lo que se interponga en vuestro camino! ¡Llévame a la casa la comida! ¡Oh! ¡Se han matado! ¡Sí! ¡Elegra un talento! ¡Nerfea esto! ¡Uuuh! ¡Interesante! ¡Bien hecho! ¡Un fuerte menos! ¡Esperancia en el que se cae! ¡Cabezonería! ¡Oye, Airo! ¡Venga! ¡He vuelto! ¡Mis DGDs han caído! ¡Reunid gemas! ¡Si queréis que os perdone la vida! ¡Los nidos están listos para volver a formarse! ¡Traedme las gemas! ¡Ale! ¡Lo siento! ¡Se han eliminado! ¡Ale! ¡Cómete mi hijo! ¡Tenemos que eliminar a este héroe de estos grandes! ¡Llevo a mí a ti! ¡Sí, te escucho! Vuestros enemigos han cumplido mi voluntad, pronto sufriréis mi poder en vuestras carnes. ¡Oh, no! ¡Oh, vale! ¡O una fortaleza menos! ¡Hora de abrir el apetito! ¿De dónde sacas estas ideas? ¡Oh! 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 ¡Te han matado! ¡Ha sido divertido! ¡Eri! ¡Mi perseverancia es...! ¡Oh, no! ¡Habéis perdido un fuerte! ¡La hora de la araña se acerca! ¡Cómete mi escudo! ¡Llévame hasta la comida! ¡Arañas de metal! ¡Destruidlas! ¡Llevan las gemas de poder a mierda! ¡Toma ahí! ¡Y esto! ¡Y un poco de dinero! ¡Vencia un talento! ¡Hey! ¡Ja ja! ¡Haré que eso luzca! ¡Retirada! ¿De dónde sacas estas ideas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva, viva! 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 ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Seguimos. Lo siento, te han eliminado. ¡Ay no! Tómate un descanso. Hora de abrir el apetito. ¿De dónde sacas esta estrella? Quizás que te ablanden un poco. ¡Puja el start para continuar! ¡Nerva! ¡Ahora verás! ¡Espera! 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 ¡Agato! ¡Espera! 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 ¡Vale! ¡Úla! ¡Espera! ¡Cuid spacing Dvd! mis espadas están muy afiladas vuestro enemigo se ha ganado mi poder preparaos vuestra destrucción es inminente y me parece bien que necesitan arco y flechas ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Vale! ¡Fortaleza perdida! ¡Hora de abrir el apetito! ¡Atención! ¡Atacan el núcleo! ¡Mi poder se desvanece! ¡Reunid más gemas o sufrid mi ira! ¡Atención! ¡Mis altares esperan sus heredas! ¡Llevádselas! ¡Traedme su poder! ¡Alcanzas! ¡SUSSUSSUSSUSSUS! ¡Suscríbete! ¡Nunca había visto unos gráficos tan buenos! ¡Héroe asesinado! ¡Soy especial! ¡Disfruta del Valhalla! ¡Deberíamos capturar este campamento de mercenarios! ¡Y cuáltate el queso de la cabra! ¡Deberíamos capturar este campamento de mercenarios! ¡Hora de abrir el abretido! ¡Soy especial! ¡Soy especial! ¡Deberíamos capturar este campamento de mercenarios! ¡Fan! ¡Soy especial! ¡No! ¡Sí! ¡Cómo ha molado eso! ¡Aseosло era eso! ¡Eso sí que es arrasar! ¡Vuelvo al combate! ¡Sí! ¡Pedacitos como un crutoniano! ¡Fortaleza destruida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!